Para impulsar los proyectos binacionales entre Tijuana y San Diego, el alcalde sandieguino Kevin Falconer se comprometió a coordinar una gira de trabajo por la Ciudad de México ante las autoridades federales con el presidente municipal Jorge Astiazarán. Agilizar los cruces, la nueva garita Otay 2 y condiciones económicas especiales para fortalecer estratégicamente la región son los temas. Hago este comentario de esta manera, porque estuve en el cabildo de San Diego por más de siete años y creo, no creo, estoy seguro de que estamos en nuestro mejor momento en infraestructura fronteriza y tenemos los cruces más rápidos durante los últimos 20 años. Cambiar mentalidad, porque a veces las mentalidades de los gobiernos son, tenemos infraestructura del 20 y estamos trabajando en el siglo XXI, ya habían tardado estos mejores por parte del gobierno federal norteamericano y mexicano. Ambos alcaldes con menos de un año en el cargo. Saben que los gobiernos federales de México y de los Estados Unidos no dimensionan la capacidad de la región Tijuana-San Diego. Es complicado canalizar recursos, dicen. Tenemos planeado en los futuros meses ir a la Ciudad de México y también ir a Sacramento. Me ha ofrecido el alcalde Pugnol en todos los temas, en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de economía que me acompañan a donde sea, Mexicali, la Ciudad de México y yo se lo agradezco. Continuar agilizando para atraer turismo cultural, oportunidades económicas y de negocios. La seguridad es importante para Tijuana y a la vez que San Diego. Compartimos eso y en ambos enfoques y la coordinación del Departamento de Seguridad de ambos países se fortalecerá. Kevin Falconer aseguró que sus visitas a Tijuana serán constantes, ya que el tema de la inseguridad ha disminuido de gravedad y ahora lo que se busca es la proyección y crecimiento económico de la región. Juan Mora y Ernesto Eslava, en síntesis.